A mí me gustaría recibir cositas como esa. Y ahora, escuche usted lo que dice, que hay que darle para la gasolina, para la tarjeta y para yo comer. Justificando los gastos en lo que están incurriendo los precandidatos del PLD. Que a propósito, la gente creía como que había mucha diferencia de inversión, y yo estaba observando el gasto desproporcionado de una campaña que en definitiva somos nosotros que los pagamos. Por un lado, un Leonel Fernández que ha gastado como 189 millones de pesos en lo poquito que tiene de campaña, y que Gonzalo Castillo ha gastado más de 289. Y yo me pregunto, ¿lo gastan del dinero de ellos, no de nuestros impuestos? A los partidos políticos le dieron hace poco 2.000 millones de pesos para gastos sin control. En este país solamente se ve eso. Y la organización de estas elecciones, las primarias, abiertas para el PRM y cerradas para el PLD, el próximo 6 de octubre, se estima que se van a gastar más de 3.000 millones, entonces se van a gastar más de 4.000 millones para las nacionales. Porque ustedes saben que habrá una doble tanda. Primero entonces, y por eso estaban algunos luchando por unificar las elecciones, en febrero las municipales, y en mayo como siempre las presidenciales y las congresuales. Sin contar que pudiera haber un panorama de segunda vuelta, entonces inmediatamente para meterle como 5 elecciones consecutivas, porque pudiera entonces el mes siguiente, inmediatamente en junio, 30 días después se celebra la segunda vuelta, más gastos sin control, para que en el 2020 este país inmediatamente pase el proceso electorero, pase trabajo, reformas fiscales, precios elevados de la canasta familiar, precios elevados del combustible, y el estilo de vida del dominicano llevándosele el diablo al de abajo, al de a pie, pero el de arriba cada vez más rico. Eso es algo que da lástima, pena y vergüenza. Una campaña sin control, la más sucia y descontrolada, porque también hay que agregarle que compramos aparatos nuevos, que ahora va a ser con un nuevo sistema computarizado, pretendiendo imitar los países desarrollados, que yo he dicho que lamentablemente la Junta se ha pasado mucho tiempo en bla, 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 y no se ha educado a esta población, y va a haber ahí niveles de error grande, pero para favorecer al oficialismo, con un 45% de una población analfabeta, y un 30% de la población analfabestia, que vota por un picapollo y 500 pesos. Entonces, un grupo reducido, que supuestamente es la mayoría, es lo que va a representar al país de estos 11 millones de habitantes, de una población de 7 millones 500 mil en edad para votar. Terrible esto. Este país no soporta más gastos. Este país tiene una deuda extraordinaria, que sobrepasa ya el 53% del PIB, dedicado para pagar deuda, de la deuda externa, que el PLD, ya lo hemos dicho, en sus gobiernos, ha llevado en un aumento de un 41 mil millones de dólares, y está sobrepasando ya los 55 mil millones de dólares, la deuda externa. Siempre pongo el ejemplo de Puerto Rico. Llegó a un nivel de endeudamiento, siendo una nación en la que circula el dólar, de 75 mil millones de dólares, y está, que cuando Donald Trump fue, le fue a llevar papel higiénico. Duró dos años, prácticamente un año sin luz, sin agua, medio Puerto Rico, por el paso de una pequeña tormenta. La República Dominicana está mirándose en ese espejo y no se da cuenta de lo que pasa aquí. Me voy con el comentario de la noche. Ese era el margen de lo que quería comentar. Fíjense ustedes, la hermana del presidente de la República, la diputada peledeísta Lucía Medina, por la provincia de San Juan de la Maguana, por el municipio principal, cabecera, que es ese. En una conversación, dando una demostración de un manejo torpe del discurso, de su lenguaje, y le ha hecho mucho daño el presidente de la República, su hermano, porque cada vez que ella habla o emprende una acción pública, mete la pata. al margen de los escándalos que se suscitaron con el comunicador Salvador Ollín, al que llevó a justicia, hizo que lo condenaran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!